El furro El furro El furro El furro Bueno, bueno, pelear el furro Y general contra El furro El furro El que viene el buen motel El destino final El destino final Saca el pata al furri Ojo, se hace un combo Hap 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 Y no hemos cambiado esto Pero esto es el final, no? ¿De mis final? Sí ¿De mis final? Sí ¡Gran meteoricum por parte Del Jojo! ¡Gran vedo! ¡No incluso en el aire, está aquí! ¡Gran vedo! ¡Gran vedo! ¡Lo tiene un Stame Patamook! Otra segmentada ¡Uno, gol! Madre mía, ese combo de da otro a bunker Está loquizo ¡No, lo esquiva! ¡Lo esquiva! ¡Lo para avanzado! ¡Lo para avanzado! es muy fuerte ¡Venga! 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 ¿Dónde podrán que lidiar? ¡Venga! ¿Las ha atado? ¡Venga! ¿Doble caos? Una ha sido por el ataque, la otra por tracias. ¡Venga! 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 No hace contra ataque Le golpea No va a pasar No tiene F-State Agarra, le golpea No tiene F-State 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 Va a buscar el meteórico No lo encuentra No tiene F-State No tiene F-State No tiene F-State No muere No muere No muere No muere 2 frames Medio Ryu Medio Ryu A ver si BNH cambia el personaje a Ryu Que le ha ido bastante bien antes No tiene F-State Veis tanto A ver si decide de seguir corrido A ver si decide de seguir corrido No tiene F-State Un doble de Furry A ver a donde va A ver a ver A ver a ver Yo si eso le beneficia a la Tierra es el DG con un destaque es el DG con Hierba el DG con Hierba el Ryu es Hype no se por que no saca Ryu pero lo quiere dejar como counter pick final todo para el Kipe 3-3 apple, seguido a ver que hace barry, pero lo consigue para tirarlo ahora mismo carne de combo carne de combo un bugger más y no hubiera llegado no ha faltado nada ha fallado ha fallado yo-yo no, no, no hemos tenido unos cronavillas técnicos seguimos con el stream y vemos que estemos tratando de recortar la distancia si yo lo tengo tocado ah no lo he decidido pero no lo he llorado rodillazo Tiger mick Tiger a tu casa uy ese pain no lo vea leyo está buscando el trap uy, que buen pick como acabo de ir a tolar monache pero no la controla le pega con el bugger Lo tiene en F6, lo lleva con F6, va con F6, a ver si hay que hacer que golparte de bonas de WSX, pero demasiado tarde. Ya estaba en el aire. Se lo cuela. Lo tiene con F6. El amado de Meteorico. El amado de Meteorico, no sale. Tira, otro side. Meteorico, Meteorico. Me voy a generar con este registro. Mete, mete, mete. Ahora mismo mete muchísimo. No creo que lo mate ahora, porque no. Pero ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo. O sea... Bueno, no es fea. Bueno, ahora tiene que meter varios puntos. Pero no le va a contar mucho. Bueno, no es fea. Ahí lo que estaba diciendo, 29%. Bueno, no es fea. No es fea, no es fea. No es fea, no es fea. No es fea. Lo tiene que agarrar. Y tira un side pick. Ahí no lo ha matado. No es fea. No es fea. No es fea. Lo ha matado. Lo ha agarrado. Cuidado con el Apex. Poca broma que si le metes otro Apex. Lo ha intentado, lo ha matado. Uf. Esto es genio. Uiii. No consigo conectar con antes de eso. Eso es malo. Mata Mosca. Mata Mosca. Otro que va. Otra vez. Otro cutie. Ola. Ole, ole, ole. Y ahora mismo, a Lancer. Bueno, bueno. Ya ha recortado la diferencia. En un momento. Pero... Ya tiene la diferencia otra vez. Otro Apex. Me agarran. Me agarran. Me agarran. Me agarran. Me agarran. Sí, pero... Me agarran. Me agarran. Me agarran. Me agarran. Tien que agarran. Me agarran. Me agarran. ¿Qué? Y dos, cero. Un placer haber casteado estas partidas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Halor!